Hay más de mil razones para quererte Y más de un millón para aguantar tanto dolor Un alma de Arlequín se apodera de mí cuando manientes Soy un trozo pan Mis amigos dicen que estoy loco Y es que loco hay que estar para aguantar tanta obsesión Un amor que no es verdad Que ni quiere ni va a quien le importa Pues soy un trozo pan Ya no puedo más Y es que estoy fatal Y es que sin soñar No se puede amar No se puede amar ¿Quién será de mí? Y es que yo no tengo su todo No soy nada sin tu amor Hay más de mil razones para olvidarte Y más de un millón para entregarte a ti maldad Un alma de Arlequín se apodera de mí cuando me mientes Soy un trozo pan Soy un trozo pan Mis amigos dicen que estoy loco Y es que loco hay que estar para aguantar tanta obsesión Un amor que no es verdad Que ni viene ni va a quien le importa Pues soy un trozo pan Pues soy un trozo pan Ya no puedo más Ya no puedo más Y es que estoy fatal Estoy fatal Y es que sin soñar Sin soñar No se puede amar No se puede amar Sin tu amor Ya no puedo más Ya no puedo más Y es que estoy fatal Y es que sin soñar Sin soñar No se puede amar No se puede amar ¡Ay! ¿Quién será de mí? ¿Quién será de ti? ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!